Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Rina y hoy vengo a traeros el primer vídeo de una serie de tutoriales que quiero hacer para que aprendáis a utilizar Paint Tool Site para realizar vuestras ilustraciones, ¿de acuerdo? En este primer vídeo voy a intentar explicaros todo lo que es la interfaz, para que aprendáis dónde está cada cosa y poco más. Voy a intentar que el vídeo no sea muy largo, pero quiero cubrir cuanta más explicación mejor. Bueno, para empezar, sobre todo, necesitáis abrir vuestro lienzo. Tenéis que iros aquí, Archivo Nuevo, ¿de acuerdo? Y aquí podréis elegir el tamaño que queráis que tenga vuestro lienzo. Yo trabajo siempre en resoluciones de 300 píxeles por pulgada, porque me han enseñado a hacerlo así. Si tenéis un ordenador que no es demasiado potente, podéis bajarlo. Yo he visto gente trabajando a 72 y aún quedan cosas muy buenas. Pero lo que sí os recomiendo sobre todo es que trabajéis en lienzos bastante grandes. Los míos suelen tener siempre un lado de 5.000 o 4.000 píxeles, ¿de acuerdo? Eso ayudará a que vuestras líneas se vean menos pixeladas. Bueno, entonces le dais a OK, ¿de acuerdo? Y tendréis un lienzo como este, totalmente en blanco. Muy bien, ahora os voy a enseñar lo que son todos estos botoncitos que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Como ya suponéis, el símbolo de este de más y menos, pues es para acercarse y alejarse. Entonces, digamos que por ejemplo os habéis acercado muy, muy, muy mucho, pero os da pereza ir tirando otra vez para atrás. Entonces simplemente le dais al cuadrado y se resetea toda la vista, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con estos que tenemos aquí para girar el lienzo. Vosotros lo podéis ir girando como queráis, pero si os da pereza tener que irle dando otra vez para que se vuelva a poner bien, le damos a este otro cuadrado y ya está, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el de girar el lienzo. Lógicamente ahora no lo vais a ver, así que voy a hacer un rayajo cualquiera, ¿de acuerdo? Vosotros lo estáis dibujando y entonces si queréis ver la imagen invertida, simplemente le dais aquí. Lo único que habéis invertido es la vista, no habéis invertido lo que hay dentro del lienzo, ¿de acuerdo? Entonces si lo imprimís, el dibujo os saldría así, tal como lo habéis hecho. Vamos a probar esto. Este numerito que hay aquí, el estabilice, os lo explicaré un poco más adelante cuando os hable de los pinceles, ¿de acuerdo? Ya que tiene que ver con la manera en que se reproducen las líneas. Volvámonos ahora hacia la izquierda. Todos estos paneles chiquititos, yo los tengo todos deshabilitados menos este que es la rueda de color, ¿de acuerdo? Si lo quitamos, nos desaparece la rueda para elegir los colores. Vamos a ir viendo los demás, ¿de acuerdo? Todos estos, los cuatro primeros, simplemente son paneles donde vosotros podéis elegir los colores. Hay gente que, por ejemplo, trabaja mejor con este, el RGB, hay otros a los que les gusta más este. Yo la rueda es la que encuentro más sencilla, pero bueno, también podéis tenerlos todos y ir jugando con ellos. Entonces, eso, como a vosotros os guste más. Luego, tenemos este, que representa que es una cajita donde vosotros podéis ir almacenando los colores que, por ejemplo, utilicéis con más frecuencia. Yo tengo guardados algunos de la piel, los que utilizo para hacer los bocetos. Y estos que no sé qué están, no sé por qué están aquí, pero bueno, ¿de acuerdo? Y el último panel que nos queda aquí sería uno donde podéis hacer rayajos. Yo, por ejemplo, aquí, esto me parece que fue de un día que dibujé nubes. Es un panel muy chulo, la verdad, porque aquí podéis pintar, yo qué sé, queréis mezclar un par de colores, ¿no? Pues los podéis poner aquí, como si fuera realmente una paleta de pintor. Entonces aquí los podéis mezclar y luego podéis coger el color que os haya quedado de resultado, ¿de acuerdo? Es simplemente un panel para que podáis guarrear ahí, lo mismo que si queréis hacer un rayajo o si queréis escribir algo, ¿de acuerdo? Vámonos un poco ya a lo que interesa, ¿de acuerdo? Que es toda la zona de las herramientas. Aquí al principio tenéis tres herramientas para seleccionar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unos cuantos rayajos por aquí otra vez, para que veáis. Podéis coger la selección rectangular y coger algo y entonces con la crucecita esta lo podéis mover a otro lado. Si le dais a control de, entonces deshacéis la selección. Y por ejemplo, digamos que yo solo quiero mover un trocito. Pues utilizamos la herramienta del lazo y entonces, otra vez igual, cogemos la crucecita y movemos hacia otro lado, ¿de acuerdo? Control D y deseleccionamos. También podéis deseleccionar aquí, ¿de acuerdo? Limpiar selección, es lo mismo. Y por último, tenéis el modo de selección con la varita mágica, que la varita se puede adaptar para que seleccione hasta cierta frecuencia, digamos. Esto ya os lo explicaré mucho más adelante porque ahora tampoco sé cómo demostrar esto, ¿de acuerdo? Muy bien, tenéis la lupa, que podéis ir clicando para acercaros, o podéis clicar y arrastrar para ampliar solo una parte del dibujo. Tenéis también la de girar, ¿de acuerdo? La podéis girar como os dé la gana. Y con la mano, lo que moveríais sería la visión del lienzo, por así decirlo. ¿Vale? Normalmente siempre se tiene en medio, pero yo qué sé, lo queréis poner un poco más al lado, pues ya está. No es una herramienta que yo suelo utilizar mucho. Y por último, el cuenta gotas. Ahora, ¿veis? Yo por ejemplo hago aquí un rayajo en rojo, pero luego digo, hostia, es que quiero pintar otra vez con el mismo tono de azul que he utilizado antes. Pues cogemos cuenta gotas, clicamos y ya lo volvemos a tener aquí, ¿de acuerdo? También si no, podéis coger desde cualquier herramienta, si apretáis la tecla Alt en el teclado, el ratón se convierte automáticamente en un cuenta gotas. Y entonces podéis darle sin perder la herramienta que tenéis ahora mismo en utilización, ¿de acuerdo? Siguiente tema, los pinceles. Scythe, por defecto, no viene con estos mismos pinceles, viene con unos pocos menos, ¿de acuerdo? Pero vosotros podéis crear todos los que queráis mientras os quepan aquí dentro, ¿de acuerdo? Es muy fácil crear nuevos pinceles y tonearlos como a vosotros más os gusten. Para crear un pincel nuevo tenéis que ir a un recuadro vacío y con el clic derecho, entonces tenéis que elegir el tipo básico, digamos, del pincel, la forma básica. Tenéis un lápiz normal, tenéis aerógrafo, pinceles de acuarela, tenéis rotuladores, ¿de acuerdo? Y de aquí, yo que sé, voy a poner un pincel, por lo mismo. Vamos a poner esto para que lo podáis ver mejor. Cada pincel tiene distintas características, ¿sí? ¿Lo veis? Cada uno funciona de una forma distinta. Entonces, desde aquí, aquí podéis elegir el tamaño del pincel, ¿veis? Y ahora lo pongo a 19 y hace una línea así. Lo pongo a 86 y queda una línea mucho más grande. La manera de elegir el tamaño la podéis cambiar desde aquí. Si, por ejemplo, digamos que lo tenéis a 1, ¿sí? Pero por lo que fuera, aún os parece demasiado grande, aunque el tamaño 1 ya es bastante pequeño. Le podéis dar desde esta flechita aquí, ¿vale? En 0,1. Y entonces, desde aquí, podéis todavía bajarlo un poco más. Representa que hay, digamos, tres secciones, tres tamaños, por así decirlo. La pequeña, la mediana y la extra grande. Desde la pequeña, solo podéis hacer desde el 0,5 hasta el 10. Desde la mediana podéis hacer desde el 1 hasta la 100. Y desde la extra grande, podéis hacer desde el 5 hasta la 500. Sí, si ya veis cómo va cambiando la redonda del pincel, pues ya os imagináis lo grande que es la grande. Es que es muy grande. Yo normalmente lo tengo siempre en el tamaño mediano, porque es el que me resulta más cómodo. Vosotros ponedlo como más os guste. Vamos a limpiar esto otra vez. Entonces, hay algo que es bastante importante que lo sepáis. El tamaño mínimo de cada pincel. Si lo tenéis puesto al 100, yo estoy apretando flojito. O sea, estoy intentando hacer distintos grosores. Pero como veis, todo sale completamente igual de grosor. Si lo bajo hasta el mínimo, puedo ir jugando con el grosor. Si lo dejo, por ejemplo, a la mitad, pues aunque yo apriete más o menos, la diferencia no es tan grande como si lo dejaseis al mínimo. Esto otra vez, os lo ponéis vosotros como más os guste. Yo hay pinceles en los que necesito tenerlo un poco más alto y otros en los que necesito tenerlo al cero. Cada uno que se lo ponga como quiera. Y en el pincel que queráis. O sea, id jugando mucho. Luego nos toca la densidad. Vamos a hacer esto un poco más grande para que lo veáis mejor. Si tienes la densidad del pincel al 100, pues el color sale al 100%. Si la bajamos un poco, el color, si os fijáis, sale como más translúcido. Y si yo le voy dando más pasadas por encima, lo hacemos cada vez más oscuro. Si lo bajamos muy, muy al mínimo, pues habrá que dar muchas, muchas pasadas para poder tener un color tan profundo como este. ¿Sí? Desde aquí, esto teóricamente en el Paint Tool Site por defecto no vienen tantos. Yo los míos los tuve que descargar hace mucho tiempo porque aquí no tenía una lista tan larga. Esto digamos es la forma del pincel. O sea, aquí de momento lo tenemos puesto en un círculo simple, ¿vale? Pero probamos con esta, por ejemplo. ¿Veis? Hace como un efecto así, extraño. Probamos otro. Este, por ejemplo. Aquí hace, si os fijáis, al principio no sé si podéis verlo, pero hace como si fueran los pelillos de un pincel de verdad. Y bueno, hay muchas cosas así. O sea, es que vayáis probando. ¿Sí? También le podéis añadir textura para que a la hora de pintar, esperad que os lo pondré normal, ponemos el círculo simple, ¿vale? Pero, si veis, ahora tenemos textura de tela, según pone aquí. También podemos poner textura de papel. No sé si podéis verlo muy bien, pero bueno, yo creo que algo se nota. Y si no, lo mismo. Lo probáis en casa, en vuestro ordenador. Yo no suelo ponerle texturas a los míos, pero bueno, es otra cosa que vosotros mismos podéis elegir. Además, la textura, ahora que me acuerdo, la podéis poner para que se vea más o menos. Ahora mismo está puesta al 95, entonces se nota bastante. Si la bajamos hasta el 28, pues es prácticamente que ni se nota. A no ser que le dé muy suave al lápiz, casi ni se ve. Vamos a quitarla. Y entonces llegamos a estos tres, que yo, la verdad, no sé diferenciarlos muy bien, pero bueno, tiene que ver con la manera en la que se mezcla el color mientras vas haciendo pasadas por encima. O sea, si yo ahora cojo, por ejemplo, vamos a probar con dos colores, ¿de acuerdo? Si pongo el blending al tope y yo paso con el color azul por encima del rojo, como veis, luego se mezclan. Si intento pintar desde aquí con el color azul, como veis, prácticamente no hace nada, porque lo que está intentando es mezclar el color. Si lo bajamos, por ejemplo, al 18, yo puedo pasar con el color azul prácticamente sin que se mezclen entre ellos. ¿Sí? Vamos a hacer otro. La dilución, por ejemplo, ¿veis? Esto que hace, representa que el... Es como los rotuladores estos, los camaleones, que empieza muy, muy suave y luego le va saliendo el color. ¿Sí? Es algo así. Cuesta un poco de explicarlo y de entenderlo a no ser que lo estéis probando. Y por último, nos queda la persistencia, ¿vale? Vamos a hacer uno normal y si lo bajamos la persistencia, pues, como veis, también pasa algo raro. Yo, de verdad que no os explicaroslo porque ni yo misma lo acabo de entender. Ir jugando en casa y lo iréis entendiendo poco a poco. Esto lo vamos a poner otra vez así. Y ya entonces aquí se abren las características más avanzadas. Estas, si ya entiendo poco estas tres, estas de aquí todavía las entiendo menos. O sea, probad en vuestra casa porque de verdad que esto sí que ya no sé cómo explicaroslo. Entonces, mucha gente me pregunta que de dónde saco yo los pinceles, que si puedo hacer algún link para que se los descarguen y tal, ¿vale? Los pinceles de SAI no son descargables. No son como los de Photoshop o como la mayoría de programas. Son todavía mucho más fáciles de instalar, digamos. Es simplemente os vais a Google o a donde sea o cuando os los encontréis por algún lado. Vale, los pinceles de SAI os vienen así. Es una imagen. Tenéis aquí los... las características. Es simplemente que las abráis aquí y que... ¿Queréis este pincel porque os gusta cómo queda? Pues simplemente os fijáis en cómo lo tiene puesto. Este, por ejemplo, si utilizamos este de aquí, ¿vale? Sería... A ver, con el ratón. Sería un marker, ¿vale? Vamos a poner esto más grande. Y tendría la minimum size en 50 igual, pero aquí habría que bajar esto. Middle flat. Si no tenéis todo esto, siempre podéis buscar alguna opción que sea la más parecida. Y si no, como ya os he dicho, buscad por Google y seguro encontráis algún link donde descargar todas estas opciones. Muy bien, tendríamos esto así. La resistencia la bajamos. Esto lo podemos dejar así mismo. Y esto se queda todo igual. Entonces, nos vamos al nuestro y aquí nos ponemos a pintar. Y como veis, es el mismo tipo de pincel que tenemos por aquí. ¿Sí? Si le queréis dar un nombre nuevo al pincel para así poder distinguirlo de otros, le dais doble clic y se os abre esta ventanita. Entonces aquí le ponéis el nombre que os dé la gana. ¿De acuerdo? Y le dais a OK. Y ya está. Aquí tenéis vuestro nuevo pincel hecho. Que ya no necesitáis ese pincel y lo queréis borrar o... La verdad, hay bastante espacio, pero bueno, supongo que se puede llegar a llenar y digamos que queréis quitaros los que no utilizáis o simplemente queréis hacer espacio, pues le damos clic derecho otra vez y lo borramos. Damos que sí y ya está. Que queréis tener, por ejemplo, dos pinceles con unas características muy parecidas, pero queréis tenerlos un poco diferentes, pues le dais a duplicar y desde ahí, pues, por ejemplo, no sé, le bajamos un poquito esto y ya está. Entonces tendréis dos pinceles casi iguales, pero un poco distintos para lo que podáis usar cada uno. Vamos a borrarlos. Ya está. Ahora nos vamos hacia la zona derecha de la pantalla, ¿de acuerdo? Ya hemos visto todo lo que hay por aquí. Ahora nos vamos a la zona de las capas. Ahora que lo pienso, es probable que esto no lo tengáis distribuido igual que yo, ¿vale? En la primera vez que abres site te pide cómo quieres que se coloque la zona de las capas, la zona de las herramientas. Puede que lo tengáis al revés, puede que lo tengáis todo, por ejemplo, solo en la izquierda o solo en la derecha. A mí me gusta tenerlo así. O sea, es comodidad pura y dura. Bien, aquí. Vamos a ignorar de momento todo lo que es la zona de arriba, porque son unas opciones un poco más complicadas. Ya os las iré explicando con el tiempo. Vamos a centrarnos solo bien bien en lo que es la zona de capas. Ahora de momento solo tenemos esta, ¿de acuerdo? Si le damos aquí a este ojito la escondemos, pero lo que está pintado sigue aquí. Si os fijáis bien en la miniatura se ve todavía el borrón, ¿vale? Entonces la volvemos a poner para que se vea. Y para hacer una capa nueva simplemente aquí, a la hoja en blanco y entonces aquí podemos pintar lo que nos dé la gana por encima de la otra si hace falta. que la de debajo nunca se verá afectada. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, la quiero mover cogemos la cruz y la muevo para allí. Que quiero mover ahora la zona azul pues ya está. Esto es lo bueno que tiene trabajar en distintas capas. Si le damos a esta, por ejemplo, lo que haremos es transferir lo que hay en la capa de arriba hacia la de abajo. Pero todavía tendremos una segunda capa. Ya veréis por qué os estoy diciendo esto. Mira. ¿Vale? Ahora todo se ha juntado en esta. Y nos ha quedado una capa vacía. ¿Sí? Ahora veréis. Si yo hago una capa nueva y aquí hago una línea ¿Vale? Pero en vez de darle a este primero le doy a este directamente fusionará las dos capas dejándome solo con una y habiendo borrado la otra. ¿Vale? Ahora está aquí todo junto todo parado. Si yo lo quiero separar ya no se puede a no ser que le deis a control Z ¿Vale? Que eso es otra cosa que se me ha olvidado explicar. Lo podéis hacer desde aquí por ejemplo ¿Vale? Podéis ir tirando para atrás. Sé que esto tiene un límite no sé hasta cuántas acciones llega a deshacer pero bueno suele llegar bastante atrás. Y también luego podéis volver para adelante si queréis. O sea control Z en el teclado ¿Vale? Recordad. Entonces hacemos otra cosa por aquí que por ejemplo yo quiero borrar lo que tengo en esta capa pues le damos aquí a este icono con una gomita ¿Vale? Y se limpia toda la capa que yo lo que quiero en realidad es destruir toda la capa lo que he pintado y la capa en sí pues le damos a la papelera y la capa ha desaparecido ya volvemos a estar como al principio ¿Vale? Luego nos queda este icono ¿De acuerdo? Que es para hacer grupos de capas Esto por ejemplo cuando tienes que dibujar varios elementos pues viene bien porque te lo puedes organizar de esta manera que quieres pintar una pelota un gato una persona un paisaje ¿Vale? Pues lo podéis ir repartiendo así simplemente es crear un grupo dándole a este icono si estáis con esto por lo que veis ¿Vale? Es un grupo abierto y esta es la carpeta cerrada si está el icono así abierto con que le vayáis dando a crear capa nueva se irán tirando adentro ¿Vale? si le dais aquí otra vez el grupo se cierra ¿Vale? y entonces si creamos una capa nueva se creará fuera del grupo para meter una capa dentro de un grupo simplemente clicar y arrastrar ¿De acuerdo? Podéis incluso si la creáis luego lo abrís podéis decidir si la queréis poner encima de esta capa por ejemplo o debajo ¿Vale? y esto sería toda la historia de las capas además ahora que recuerdo si por ejemplo aquí tenemos un rayajo rojo aquí tenemos uno en azul ¿Vale? y aquí pues no sé vamos a hacer uno así como más grisáceo una vez que tienes el grupo así cerrado lo que puedes hacer si quieres si por ejemplo todo esto ya está perfecto y lo quieres mezclar todo le das aquí y mezclará todas las capas que haya en ese grupo en una sola ¿Se entiende? espero que sí porque me parece que cada vez explico peor hay entonces otra opción que yo la verdad la descubrí no hace mucho o sea no sé si es un truco que se conoce o no en el site pero ya veréis digamos que por ejemplo no sé tenemos aquí unas líneas y hay otra capa en la que también tenemos unas cuantas y vengaremos hasta yo que sé aquí una tercera ¿Vale? tenemos tres capas que por ejemplo nos gusta el conjunto que hacen en sí entre ellas pero por ejemplo queréis que todo esto sea más grande porque decir bueno yo lo he dibujado pero me queda pequeño en el lienzo para transformar una capa y hacerla más grande simplemente os colocáis en ella le dais a control T o me parece que se puede hacer desde aquí también si si no lo hacéis desde aquí es dándole a control T en el teclado ¿Vale? y entonces desde aquí la podéis agrandar la podéis hacer más pequeña yo siempre lo dejo así ¿Vale? si le dais a a otras opciones pues la la cambiareis de otra manera yo lo dejo siempre en transform entonces que lo queréis hacer más grande simplemente vais tirando ¿Vale? pero como veis si yo tiro no me va a quedar exactamente como era en el original entonces lo que tenéis que hacer es apretar la tecla Mayus me parece que también es Shift en inglés y entonces ya si por más que yo tire siempre va a quedar representa perfecta la reproducción ¿Vale? si apretáis el control y os colocáis sobre una de las esquinas lo que hacéis es transformar de manera libre todo el contenido ¿Si? entonces lo dejamos así por ejemplo y ahora vamos y agrandamos la otra y agrandamos la última ¿Si? pero hacerlo de esta manera representa que podéis perder un poco de detalle porque por ejemplo la redonda yo la he dejado demasiado grande entonces a mí me gustaba como estaba tal como yo lo hice al principio no como lo he dejado ahora podéis coger y estando sobre una capa le dais aquí a este otro ¿Veis que se ha puesto una cosita roja ¿Vale? representa que es como si fuera un clic si ahora le damos a control T fijaros que estamos situados solo sobre la capa de la redonda roja ¿Vale? pero si yo le doy a control T ahora puedo transformar todo representa que se han agrupado entre ellas y entonces y entonces yo ahora las puedo deformar las puedo agrandar como a mí me parezca pero todas por igual ¿Vale? esto es algo que viene bastante bien porque si por ejemplo tenéis varios elementos que os gusta como quedan pero han quedado muy pequeños y están en en capas separadas y no las queréis mezclar pues esto viene muy bien luego acordaros eso sí de quitarle el clip porque si no cuando queráis editar solo una se volverán a editar todas y entonces nos queda un último icono que es este de aquí pero prefiero explicarlo más adelante cuando os hable de cómo hacer liners ¿Vale? porque de momento no le veo utilidad y con esto ya entonces damos por acabado el primer vídeo tutorial ¿Vale? sé que ha sido muy básico hay mucha gente que tiene ya este programa y que sabe cómo utilizarlo y lo conoce muy bien pero pensar también que hay mucha gente que todavía está empezando que no conoce este programa y no sabe bien cómo utilizarlo así que de momento lo dejamos aquí muchas gracias por verlo y si es la primera vez que pasas por mi canal suscríbete y así no te perderás ningún vídeo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!